A Antonio López, presidente de honor de la Asociación de Directivos de Comunicación DIRCON, le gusta decir que la reputación es lo que queda cuando se pierde la imagen. Y no le falta razón ahora que andamos a cuestas con la importancia de este intangible, cuya pérdida va directamente en contra de la cuenta de resultados de las empresas. Algunas de las características de la reputación de la compañía son integridad, autenticidad, transparencia, comunicación y humildad, según las conclusiones del segundo foro Comunicación Empresarial organizado por DIRCON y la COE. Y parece claro que la figura del CEO será clave para generar reputación en las compañías, tanto es así que el CEO o será reputado o no será. Y en esta simbiosis debe de haber una correspondencia entre la imagen del CEO y la imagen de la compañía y la primera debe de estar al servicio de la segunda.